La Casa Blanca considera inaceptable el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, el fin de semana, en medio de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. La vocera presidencial Karine Jean-Pierre informó que ambos gobiernos están en contacto para encontrar a los secuestrados y a los responsables del crimen. Los empujaremos para llevar a la justicia a los responsables, dice la vocera de la Casa Blanca, quien aseguró que el presidente Joe Biden ya está al tanto del caso y en comunicación con autoridades del gobierno de México. La vocera rechazó ofrecer detalles del encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, aunque destacó que Washington ve a México como un aliado cercano con el que mantiene una importante relación que quiere potenciar. Bueno, pues Karine Jean-Pierre dando cuenta de la postura de la Casa Blanca informando que el presidente Joe Biden está al tanto de este caso que ha generado muchísima preocupación en las autoridades estadounidenses, al punto de que ayer, como ya se escuchaba, el embajador Ken Salazar se apersonó en Palacio Nacional, aparentemente, para hablar sobre este caso con el presidente de la República. En otra rueda de prensa, el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price, confirmó que el FBI trabaja con las autoridades federales de México para hallar a los ciudadanos estadounidenses y ofreció una recompensa de 50 mil dólares, poco menos de un millón de pesos, por información que lleve a su liberación y a la detención de los involucrados. Recordó que el Departamento de Estado recomienda no viajar bajo ninguna circunstancia al estado de Tamaulipas. The FBI, working very closely with other federal partners and Mexican law enforcement agencies to investigate this, I'm sure you saw the FBI put out a reward for their safe return. We're standing ready to provide all appropriate consular assistance. We do also remind Americans about the existing travel guidance when it comes to this particular part of Mexico. The travel advisory for Tamaulipas State remains at level 4. Do not travel. We encourage Americans to heed that advice. Junto con Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Sinaloa, están catalogados Tamaulipas, está catalogado con el nivel 4 de alerta por el Departamento de Estado, el más peligroso para los ciudadanos de Estados Unidos. Nuevamente son los estados de Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Sinaloa. Según un funcionario cercano a la investigación, las autoridades creen que el grupo de estadounidenses agredido y secuestrado fue atacado por error. El viernes 3 de marzo los cuatro estadounidenses cruzaron la frontera hacia Matamoros en una camioneta blanca con placas de Carolina del Norte y poco después fueron agredidos por hombres armados quienes los introdujeron en otro vehículo y huyeron del lugar con ellos. Esto sucedió en el entronque de dos vialidades muy importantes allá en el centro de Matamoros, a medio kilómetro del consulado de Estados Unidos y a un kilómetro un poco menos del río Bravo, la frontera entre los dos países. La identidad de los estadounidenses secuestrados ya ha sido revelada por familiares. Se trata de Shahid Woodward, Sindel Brown, Eric James Williams y Latavia McGee. Esta última habría cruzado a Matamoros para practicarse un procedimiento médico estético acompañada de las otras tres personas. Todos procedían de Carolina del Sur, donde la madre de Latavia le dijo a la prensa que le había advertido a su hija que no fuera a México, que era peligroso. Y su hija habría intentado quitarle esa preocupación, diciéndole mamá voy a estar bien, no me va a pasar nada. Horas antes el presidente López Obrador informó que los estadounidenses cruzaron a México para comprar medicamentos y aseguró que todo el gobierno ya trabaja en su localización. Vamos a escucharlo. Se está viendo ya, este asunto fue en Matamoros. Sí, pero ya se está atendiendo, ya yo creo que se va a resolver. Eso espero, pues, deseo. Son personas de Estados Unidos que la información que tenemos cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos. Eso es la información que tenemos. Todo el gobierno está ahí. El gobernador está trabajando en eso. Tenemos comunicación constante con él. Ayer todo el día. Está trabajando fundamentalmente con la secretaria de Seguridad Pública, con Rosa Isela. Tienen comunicación. Yo espero que más tarde ya se dé una información más amplia sobre eso. Qué bueno que se esté trabajando en la búsqueda de estos secuestrados y ojalá que se hiciera lo mismo en el caso de todas las personas secuestradas, desaparecidas en este país. De acuerdo con el registro nacional de personas no localizadas y desaparecidas, unos 40 casos se agregan todos los días a este registro. Hay más de 100 mil desaparecidos en México y ojalá se trabajara con la misma actitud, en una prestancia para localizar a todos ellos. A veces, no a veces, casi siempre dejan a los familiares a cargo de la búsqueda de las personas desaparecidas y muchas veces los familiares no solamente no tienen ayuda de las autoridades, sino enfrentan las actitudes vengativas de los grupos criminales que desaparecieron a sus seres queridos. A su salida de Palacio Nacional, luego de más de dos horas de encuentro con el presidente López Obrador, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, no ofreció declaraciones. Más tarde, en un comunicado informó que funcionarios de diversas agencias de procuración de justicia de su país trabajan con autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno para lograr el rescate de los connacionales. En tanto, el fiscal de Tamaulipas, Ibrin Barrios, informó que un grupo especial conformado por expertos de varias corporaciones de seguridad, tanto federales como estatales, ya realiza labores de búsqueda. Además, puso a disposición de la población el número, tome usted nota por si tiene algo que informar a las autoridades y háganlo con seriedad, se lo pido. Así como el correo electrónico, denuncia3m, m de Manuel, denuncia3m, arroba fgjtam, como las siglas de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, fgjtam.gov.mx, para reportar información que permita la localización de los cuatro estadounidenses secuestrados. Escuchemos al fiscal tamaulipeco. Se ha establecido un grupo de investigación e inteligencia conformado por diversas instituciones federales y estatales, el cual ha mantenido comunicación en todo momento con las instancias de Estados Unidos para el procesamiento de toda la información relativa al caso, que de igual forma permita la localización de los ciudadanos norteamericanos, pero también de los probables responsables. Bueno, se está dando una búsqueda frenética en Matamoros de estos cuatro estadounidenses y de sus secuestradores, que algunos reporteros allá en la frontera les recuerda aquel triste episodio de los narcosatánicos a finales de los 80, cuando este grupo criminal secuestró y mató a un estudiante estadounidense, Mark Kilroy y otras 14 personas que aparecieron luego enterradas en un rancho. Ojalá que en este caso... Ojalá que en este caso...